Hola, ¿cómo están? Soy Jimmy Escalante de Momentos Esportivos UGC y estamos aquí para hablar, como siempre, todos los días. Ay, ay, ay. Voy a hablar dos temas hoy día y rapidísimo. Son dos temas muy candentes. Primero, ¿se hará o no la fecha 10 de la Liga Pro mañana? Tema número uno. Tema dos. Ay, ay, ay. Los 16 clubes de la Liga Pro están pidiendo imparcialidad para la cadena. Tienen los derechos de la Liga Pro. Los 16 están pidiendo. Si te gusta este video, pulga de arriba, pulga de arriba, pulga de arriba, pulga de arriba, pulga de arriba. Y, por supuesto, suscríbete al canal. Y es como... Rolando, ¿no? Nuestro mismo canal. Y, por supuesto, sabes también cómo nos ayudarías en este canal parquecía. En este caso, haciendo los videos. Y haciendo transmisiones cuando ya pueda otra vez empezar a hacer. Así que vamos a esta información ahora. Primero, antes de iniciar, yo puse estas dos encuestas que las voy a poner en este momento. Uno lo puse en Momentos Deportivos DC y el otro lo puse en mi cuenta de Twitter. ¿Sí? En la cuenta de Momentos Deportivos DC vemos que... Yo puse esto. Ante la situación del país por incremento de casos COVID. La Liga Pro debe suspender para que baje el índice de contagios. El 8% dice que la suspenda. El 62% dice la Liga debe seguir como está. El 23% dice reprogramar las fechas siguientes. La fecha siguiente, 23%. Y no veo, no importa. Veo los partidos grabados, 8%. En cambio, en Twitter puse la misma. ¿Sí? La misma encuesta y... Puse ante la situación que atraviesa el país. ¿Qué es mejor? Suspender la Liga. Un 13% dice que suspenda la Liga. Un 62% dice no. Tiene que seguir. Y un 24% dice reprogramen las fechas. ¿Sí? Así está la situación. Pero, ¿qué dice la Liga Pro? Porque en este momento tenemos que ver qué dice la Liga Pro sobre esta situación. Y tenemos un comunicado que está dejando la Liga Pro. Lo vamos a ver en este momento. Dice... Tenemos un comunicado con fecha 21 de abril que dice... La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador comunica que... Con relación a la complicada situación sanitaria que atraviesa el país a causa del COVID... Reprogramada, si fuera necesario, los horarios de la Liga Pro... Betcris... Acatando las disposiciones del COVID nacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este momento están reunidos... Y todavía... No se define si mañana hay partidos... O se reprograman los partidos. Por esta situación que estamos viviendo todos. Así que... Estamos pendientes de esa información. Y apenas tengamos una información de eso... Sabremos si es que hay o no Liga Pro mañana. ¿Sí? Así que estamos en esa situación. Y como segunda noticia, señoras y señores... Los 16 clubes... ¿Sí? De la Liga Pro... Y los 10 clubes de AIB me refiero... Han enviado un comunicado al señor Miguel Ángel O'Or. ¿Sí? Que lo vamos a ver en este momento... Aquí en pantalla... Donde están pidiendo justamente... Con el objetivo de asegurar la aplicación del Fair Play financiero y deportivo... Además de distanciar al fútbol profesional de presiones políticas e intereses individuales... ¿Sí? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué acciones han tomado la Liga Pro para gestionar el cobro de la cartera vencida? ¡Uy! ¿Hay cartera vencida todavía? ¡Uy, uy, uy! Ustedes están viendo el comunicado en este momento. ¿Sí? Están pidiendo justamente también que se aclaren los valores cobrados hasta la fecha de concepto de derecho de transmisión. Y aparte piden que también conocen el contrato de excepción de derechos de transmisión audiovisual de la Liga Pro... Y también están pidiendo auditorías de ingresos y gastos de la empresa adjudicada de los derechos de transmisión. ¿Sí? Están pidiendo todas esas instituciones. Además, consideran que durante este año se ha incrementado el número de sponsors. Solicitamos que se confirme el monto establecido del presupuesto. ¡Ay, ay, ay! Y por supuesto, también consideran que al Liga Pro debe solicitar a la empresa adjudicataria de los derechos de transmisión del torneo que programen los partidos de los diferentes clubes con una mayor alternabilidad y equidad de horarios y días para todos los clubes. Y por supuesto, también como punto sí, le están pidiendo que haya imparcialidad objetiva en los relatos y comentarios de los periodistas. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque es verdad. Solo quieren dar un equipo. Y debería ser apertura para todos los clubes. 16 clubes. ¿Sí? Por eso es que el hincha se está haciendo esto. Apaga el volumen y pone otra radio. Porque saben que siempre va a haber parcialidad en esa cadena televisiva que transmite la Liga Pro. Entonces, ya tenía que venirse esto porque esto se está cayendo a pedazos. Por eso se pide imparcialidad, objetividad. Para que la gente sepa lo que está pasando en el fútbol. Y esperemos que se dé esa situación. ¿Por qué? Porque el fútbol se está afectando. Hay que ser honestos. Y si se quiere equidad en el fútbol, tiene que pasar a esas situaciones, objetividad en el fútbol. Para que el hincha también evolucione. Los clubes también tengan esa competitividad. Esa competitividad no solamente favoreciendo a dos o tres equipos, sino que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones se están hablando en este momento. Y esto se veía venir. La Liga Pro no es solo de un equipo. Son varios equipos. Son Barcelona, Melecli, Equito, Independiente, Aucas, Olmedo. Todos pertenecen a la Liga Pro. Y no hay que darle favoritismo a nadie. Y eso siempre ha habido en este torneo. Y por eso ya los 16 clubes están haciendo eso. Y los dientes de la Liga Pro se nieve. También lo está pidiendo. Eso se veía venir hace rato. ¿Vale qué pasa? Y por supuesto, como última información. Leonardo Campana. ¿Sí? Esta información terminamos. Leonardo Campana es tendencia en este momento. ¿Sí? Es tendencia en este momento, Leonardo Campana. Porque anotó su primer gol en Europa. ¿Sí? Al minuto 90, Leonardo Campana en la Liga Noz. ¿Sí? Donde el Gil Vicente pierde de local 0-2 con el Famalicao. ¿Sí? Y el segundo gol lo anota Leonardo Campana. Estamos viendo en este momento un gol. Un gol muy importante. Que le da dos puntos al Famalicao. Y eso es muy importante. Si te gusta este video, ya sabes, pulgar arriba. Suscríbete. Y por supuesto. ¿Sí? Miembro del canal. Activa la campana de notificaciones también. Que soy importantísimo. Y recomiendo este video a tus familiares, amigos. Para que este canal siga creciendo. Sí, ya son los 3.092 suscriptores. Y seguimos creciendo. Estamos a 8 o 3.100. Así que esa ayuda también nos sirve muchísimo. Este es su servidor, Jimmy Escalante. Recuerden que aquí van a ver videos que les van a gustar aquí. ¿Sí? De temas muy buenos del canal para ustedes. Este es su servidor, Jimmy Escalante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!